Un hombre vestido con ropas de mujer perdió la vida en un hospital de esta ciudad de Zamora luego de que fuera ingresado con un impacto de bala en el cráneo sin que hasta el momento se conozca algún probable móvil sobre la agresión. Sobre el caos se supo la cortura noticiosa que durante los últimos minutos del pasado lunes se recibió el reporte al C5I de que había una persona lesionada por proyectil de arma de fuego sobre el andador Lirio casi esquina con la calle Bugambilias en el Infonavit Palo Alto. Para atender la situación se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional quienes localizaron al afectado tirado con una lesión sangrante en la cabeza por lo que inmediato solicitaron apoyo a los paramédicos de la Cruz Roja. Al paso de los minutos arribaron los socorristas quienes le brindaron los primeros auxilios a Julio G mejor conocido como la Selene de 36 años de edad vecino del citado asentamiento urbano mismo que de urgencia fue trasladado a un hospital cercano donde lamentablemente más tarde pereció. Los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de emprender la correspondiente carpeta de investigación con la finalidad de esclarecer el homicidio.